¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, jodemos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte porque es que sabemos lo que se siente perderlo. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo. Y encontramos la opción más inteligente entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda también que tienes el link de Amazon de cada uno de los productos en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los puedas detallar mejor. Y comenzamos con el número 5, el TV Box StrongLib S1. Con una eficiencia energética de clase F, este modelo se nos ofrece por un precio que ni siquiera sobrepasa los 80 euros o dólares americanos. Cuenta con una resolución Ultra HD en 4K y convierte tu televisor común en un Smart TV permitiéndote acceder a la Play Store para disfrutar de servicios de streaming, juegos y de más de 5.000 aplicaciones. Podrás disfrutar de tus series y películas favoritas en tu televisor desde Netflix, YouTube, Prime y más, con tecnología HDR, función Chromecast y sonido inmersivo Dolby Digital Plus, que te ofrece una mejor experiencia audiovisual. Cuenta con una ranura para microSD, puertos HDMI, Ethernet y con una conexión estable a internet por medio de Wi-Fi y LAN integradas. Entre más de 120 valoraciones, este modelo ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Continuamos con el número 4 de hoy, el TV Box Fire TV Cube. Con un precio considerablemente más alto que el del número 5, este modelo llega a ubicarse cerca de los 130 euros o dólares americanos, quedándose con el puesto del más costoso de nuestra lista. Se trata de uno de los equipos más rápidos y potentes hasta la fecha de subido este video y cuenta con un elegante y moderno diseño con forma de cubo. Gracias a la incorporación del servicio de Amazon Alexa, podrás ajustar y seleccionar sus funciones haciendo uso de comandos por voz, pudiendo controlar incluso las barras de sonido y los receptores AV. Gracias a su eficiente procesador ultra rápido ExaCore, este equipo te ofrece acceso a contenido ultra HD en 4K y es compatible con Dolby Vision HDR y HDR10+. Entre más de 600 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. El número 3 de la lista es el TV Box Angel EN 1015K. Mejorando por más de la mitad el costo del número 4, este modelo se nos ofrece por un precio que no sobrepasa los 60 euros o dólares americanos. Se trata de un nubioso equipo que pone a tu disposición una capacidad de almacenamiento de hasta 8 GB y dispone de un mando a distancia con botones de acceso directo a funciones como Google Assistant y Chromecast. Incorpora dos puertos USB y una ranura para tarjetas microSD, con la cual podrás expandir su capacidad de almacenamiento para que así puedas descargar las aplicaciones que desees sin problemas de espacio. Adicionalmente ofrece una decodificación de video de 60 cuadros por segundo y una resolución Ultra HD en 4K. Cuenta con una función Chromecast incorporada para enviar películas, programas de TV, música y más, y entre más de 800 valoraciones acumula 4.5 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Hey, coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con el número 2, el TV Box Google Chromecast. El modelo más económico de nuestra comparativa se nos ofrece por un precio que supera por muy poco los 35 euros o dólares americanos. Cuenta con un diseño que destaca por su simplicidad, viene disponible en color negro y podrás reproducir tu contenido de streaming favorito directamente en tu televisor con este modelo sin problema. Te permite reproducir tu contenido desde tu smartphone, ordenador o portátil, mientras sigues utilizando tu dispositivo de forma habitual. Por otra parte dispone de un puerto HDMI y conectividad por Wi-Fi para tener acceso a todas tus aplicaciones, películas y series favoritas. Es un equipo que gracias a su cómodo y reducido diseño, podrás transportarlo de forma sencilla y entre más de 800 valoraciones, ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de Amazon. Hey, que no se te olvide, suscríbete, vamos. Y nuestro ganador de hoy es el patrón TV Box, Xiaomi Mi TV Box S. Con un precio aún más alto que el del modelo anterior, este equipo ni siquiera sobrepasa los 90 euros o dólares americanos. Ha sido desarrollado por una de las marcas más comerciales del mercado actual, con un novedoso diseño que incorpora conectividad por Bluetooth. Pon a tu disposición una capacidad de almacenamiento de 8 GB y una memoria RAM de 2 GB, suficiente para lanzar tus aplicaciones sin ningún tipo de problema. Por otro lado, admite conexión a internet mediante cable de red y Wi-Fi y ofrece un audio Premium Dolby IDTS, que te proporciona una experiencia multimedia mejorada. Dispone de un sistema operativo Android 8.1 que te ofrece una interfaz rápida con una alta capacidad de respuesta y entre más de 5.800 valoraciones, acumula 4.6 de 5 estrellas. Una excelente calificación en Amazon, por lo que lo elegimos como el mejor para la lista. Jefe, que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario por si quieres echarles un vistazo más profundo. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Me encanta que llegues hasta aquí, ¡un saludo!